Señora presidenta, señorías, estamos ante una reforma de gran calado en la que es necesario acertar en su contenido por la trascendencia de esta nueva ley y conseguir una nueva que perdure en el tiempo para modernizar y dar estabilidad a la formación profesional. Nosotros vamos a apoyar esta ley. La vamos a apoyar porque entendemos que los avances que proporciona son sustanciales para la formación profesional, porque entendemos que la formación profesional debe ser modernizada y potenciada en tanto que pilar básico del sistema educativo en España, porque del mismo modo entendemos que un buen funcionamiento de la formación profesional en los centros educativos de las comarcas y de las provincias con problemas de despoblación es una herramienta muy potente para corregir los desequilibrios territoriales, del mismo modo que pueden contribuir en la lucha contra la despoblación la existencia de oportunidades de formación permanente para las personas adultas y los profesionales en las comarcas afectadas. Durante la tramitación hemos presentado enmiendas para mejorar la ley en su conjunto y para acercar la formación profesional de calidad a los jóvenes del medio rural, así como las posibilidades de formación permanente. Estas enmiendas han sido preparadas por el Grupo de Educación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Como en otras ocasiones, nuestro compromiso y nuestra voluntad ha sido trasladar las demandas básicas de la ciudadanía al Parlamento y a los textos legislativos que finalmente se aprueben. La agrupación de electores a la que represento en este hemiciclo se preocupa de los temas generales del país, al menos tanto como los grandes partidos políticos que están representados en esta Cámara. Entre nuestras enmiendas hay algunas de calado organizativo en los artículos 68 y 69, que han sido objeto de transacción en la Comisión de Educación y que van a permitir que cualquier otro centro reconocido pueda tener una oferta parcial de formación en cualquier familia profesional, siempre y cuando se coordine con otro centro reconocido que colabore con la implantación de esta oferta. Pensamos que por esta vía se abren las posibilidades de la formación profesional combinando la formación en línea y la presencial. Se trata, en definitiva, de mejorar y flexibilizar la oferta de todos los centros educativos, que va a ser muy útil en los centros pequeños como los de la España vaciada. También hemos presentado mejoras de interés general, que no hemos llegado en este caso a transaccionar sobre la edad de acceso, así como la propuesta de un nuevo itinerario formativo. Esperamos que la ley tenga un buen desarrollo y una aplicación decidida y con dotaciones presupuestarias suficientes en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, para que las posibilidades que ofrece la formación modular puedan abrir oportunidades a muchas personas. No obstante, nos gustaría que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional se estudiase un nuevo itinerario formativo, eso, formación profesional de grado medio, para la formación profesional de los que no han quedado recogido en este articulado y para que la nueva ley de formación pueda contribuir de alguna manera a abrir expectativas a todos los jóvenes, incluidos los que se ven afectados por el fracaso escolar. Si es posible contribuir con algunos elementos a reducir el fracaso escolar, no debería despreciarse. Por ello, pedimos una reflexión sobre el camino que abre la siguiente propuesta. Es un itinerario formativo dirigido a los alumnos de educación secundaria con un problema grave de fracaso escolar y que están incluidos en programas de diversificación. Se trata de que estos alumnos cuenten también con una modalidad de itinerario adaptado a sus circunstancias que permita compatibilizar su formación general en los últimos cursos de educación secundaria obligatoria con otra de carácter ocupacional en un grado medio de formación profesional. El objetivo de esta propuesta es conseguir un aprovechamiento educativo en todos los alumnos. Quizás es bueno recordar que el admirado sistema educativo de Finlandia tiene un itinerario formativo para este perfil de alumnos como el que proponía nuestra enmienda, que ha quedado fuera. Nos preocupa la educación, las oportunidades de formación de todas las personas, nos preocupa la emigración del talento en la diáspora educativa que viven las provincias poco pobladas en beneficio de unas pocas grandes ciudades globales. Por ello, ayer mismo pudimos defender la necesidad de formar, retener y atraer talento no solo hacia las capitales de las comunidades autónomas, sino también hacia el medio rural, donde falta personal técnico, jóvenes cualificados en sectores claves para la modernización de la economía y para impulsar proyectos de innovación y desarrollo endógeno. Nada más, muchas gracias. Esperamos una larga vida a esta nueva ley. Gracias.